Amigos, muy buenos días. Aquí con este fondo vengo a traer, ya como les dije, voy a hacerles un recorrido por lo que es la Avenida Jiménez. Aquí al fondo tenemos lo que es la Iglesia de las Aguas. Amigos, muy buenos días. Hoy vamos a hacer un pequeño recorrido aquí por la Avenida Jiménez y les voy a contar algunos detallitos al respecto. Aquí estamos viendo un puente de 1905, por aquí bajado al río San Francisco y hoy es lo que es la Avenida Jiménez. Aquí tenemos la nueva modernidad. Al fondo tenemos la Torre B de Bacatá. Esta lo que ven aquí es la Avenida 19. Aquí son las Torres City. Estos son pequeños apartaestudios o habitaciones para estudiantes. Los costos son bastante caros acá, entre millón y medio a tres millones de pesos. Aquí, entonces, en este sector tenemos lo que es la modernidad y en este lo antiguo. La Iglesia de las Aguas y nos estamos remontando al año de 1600. Y entonces empezamos nuestro recorrido aquí por la Avenida Jiménez. Y sobre la Avenida Jiménez, en sus inicios, aquí tenemos lo que es la estatua de Policarpa Salavarrieta, llamada La Pola. Una heroína fusilada en Bogotá el 14 de noviembre. Y miren los bonitos edificios aquí de esta zona. Por esta vía se conduce a la media torta. Y aquí en este sector está revuelta la arquitectura moderna con las antiguas casas coloniales. Miren qué bonito. Aquí es una tienda tradicional. Y acá, Casa Magola Buendía. Vean un bonito grafiti representando los productos de nuestra tierra. Al fondo tenemos lo que son las torres Avenidas de Jiménez de Quesada. Bueno, en una próxima oportunidad les haré un videíto sobre estas torres. Estas son de la década de 1970. Y fueron de las primeras grandes construcciones para vivienda aquí en la ciudad de Ojo. Estas y las torres de Felicia y las torres blancas que quedan muy cerca. El diseño que están viendo ustedes acá, de la canalización, que se hizo. Esto es reciente, este es del año 2000. Bueno, ni tan reciente, ya tiene 23 años. Y es un diseño de Rogelio Salmona, uno de los grandes arquitectos que ha construido muchas obras aquí en Bogotá, como la Biblioteca Virgilio Barco del Archivo Nacional. Y allá tenemos a nuestro amigo Transmilenio. Y aquí muy cerca a la Avenida Jiménez, miren este magnífico edificio. Estamos muy cerca al Parque de los Periodistas. Tenemos lo que es el edificio de la Academia Colombiana. Miren qué bonito. Allá tenemos una estatua de Miguel Antonio Caro. Miren qué bonito es este edificio. Esto es estilo neoclásico. En las grandes columnas, para que observen ustedes la belleza de este magnífico edificio. Y aquí tenemos lo que es la estación de Transmilenio de las Aguas. Y allá un elefante blanco. El edificio del Icles. Y aquí les detallo con más precisión el edificio abandonado del Icles. Una negligencia más de los gobiernos existentes de nuestro país. Con el fondo de la ciudad de Bogotá, al fondo tenemos nuestro emblema. Allá tenemos Monserrate y en este costado tenemos lo que es Guadalupe, los celos tutelares de la ciudad. Y aquí tenemos este bonito templete que fue trasladado desde el Parque de la Independencia. Ahí tenemos allá a Simón Bolívar. Y a este costado tenemos un magnífico edificio. Ya ahorita les digo el nombre, voy a ir a mirar. Contrastando aquí, muy cerca a la avenida 19. Miren, este bonito edificio que se conserva aquí. Barrio La Candelaria. Y aquí una de las casas antiguas. Es La Chichería. Un restaurante bar. Un asco bar. Miren qué bonito allá. Tenemos este bonito. Grafic. Y aquí el Monumento Nacional del Edificio. Este fue un edificio del Banco Bogotá. Miren qué bonita la puerta. Les detalló las puertas. Miren qué bonito. Ahorita les grabé un poquito del frente. Miren qué bonito el edificio. Eso es lo que les voy a traer hoy a conocer. Y aquí en este costado de la avenida Jiménez. Se está construyendo lo que es el Parque Vecinal de La Candelaria. Allá les detalló cómo va a quedar. Miren el detalle acá. Esta preciosa casa. De estilo republicano. A continuación allá, miren la señora. Es el restaurante Casa Vieja. Y abajo queda el restaurante San Alejo. Y allá una de nuestras señoras típicas. Como se decía nuestros ancestros anteriormente. 238. Esta era la avenida, una de las avenidas más importantes de la ciudad de Bogotá. Aquí se construyeron muchos, muchos edificios emblemáticos de la ciudad. Ahorita les voy a contar un poquito de su historia. Y por aquí subían muchas rutas de buses hasta los años, hasta el año 2000. Subían muchas rutas de buses. Buses que iban hacia Belén e Invicto. Transportes Bermúdez. Buses que se dirían también a la Perseverancia. Y ya les sigo contando. Aquí tenemos lo que es la Torre Bicentenario. Este es un edificio relativamente muy nuevo. Bueno, la avenida Jiménez se construyó cuando se canalizó el río San Francisco. O con su nombre indígena, río Bicachá. ¿Por qué? Porque estaba muy contaminado, ¿sí? Aquí había como, era como la cloaca de la ciudad. Y pues la ciudad relativamente en el año de 1930 era muy pequeña. La población era más o menos de 250 a 300 mil habitantes. Pero de todas maneras, ya era un río bastante contaminado. Y por eso se decidió canalizarlo. Miren qué bonito panorama. Miren este fondo acá. Y aquí tenemos el bonito edificio Hotel Continental. Este es uno de los primeros edificios construidos aquí en la avenida Jiménez. Miren su estilo, que sirve la curva de cómo iba el río. Muy bonito este río. Hoy es un hotel, parte de hotel y también son aparta estudios. Aquí les detallo con más precisión. Miren qué bonito, sí, los balcones. Esto fue remodelado hace poco, ¿no? Cuando se hicieron los aparta estudios. Y aquí, pues, lo que es la Jiménez hoy, solamente para Transmilenio o como vía peatonal. Y en esta esquina tenemos el edificio Lernes. Están todos seis edificios que estoy nombrando, más o menos década del 45 a 1960. Este edificio inicialmente se llamaba Edificio Guadalupe. Y después ponió el nombre de la librería que se encuentra en Los Bajos. Ahorita les muestro un poquito más. Detallo, un carro totalmente ecológico. Así, Claviré. Qué bonito. Y aquí, mire, otro hotel que estamos en la carrera cuarta, con Avenida Jiménez. Qué bonito, Hotel San Sebastián. Un edificio clásico. Y aquí, cómo se conjugan la modernidad con lo antiguo. Miren para que detallen la forma redondeada del edificio Lerner, mire. En este costado. Y aquí, por supuesto, la librería Lerner es un ícono de librerías en el país. Antes de que existiera el internet, nuestra educación estaba basada en los libros y en ir a las bibliotecas a leer o si no comprar los respectivos libros. Bueno, en la década de 1950 a 1960, en esta zona quedaban los grandes hoteles, exceptuando el Hotel Tequendama. Este era el Hotel Continental. En este costado aún sobreviven las instalaciones. Hoy son aparte de estudios para arrendar. Este era el Hotel Cardenal. Más abajito, ahorita les muestro, Hotel Zaratoga. Y en este costado, hoy que se llama Hotel Augusta, era el Hotel San Francisco. Aquí en el detalle del edificio Monserrate. Esto inicialmente era el periódico El Espectador. Actualmente son oficinas. En el último piso, existía un apartamento para los dueños del Radio El Espectador. Aquí en el primer piso, pues hoy ya hay un Creel & Waffles, edificio Monserrate. Ahorita les detallo su frente, que es muy bonito. Aquí el Hotel Augusta, antiguo Hotel San Francisco. Y miren para que vean la belleza de este edificio, edificio Monserrate. Y miren que sigue la forma que tenía antiguamente el río. Y aquí también el Hotel Zaratoga, miren ya he caído. También fue un hotel muy bonito. Este tiene estilo Art Deco, como podrán analizarlo. Aquí en medio de los parqueadores, miren, casa Avenida Jiménez. Un bonito también acá. Rincones, pequeños rincones escondidos. Y aquí también sobre la Avenida Jiménez. Este es el edificio de Fundación Grupo Social. Miren que bonito. Miren el maravilloso detalle y las puertas. Y por supuesto, calle de patio cubierto, pues esto es una carrera. Edificio clásico aquí, estamos sobre la carrera quinta. Al pie de la Avenida Jiménez. Y miren este que bonito acá también. Este es anexo al TPD. Y aquí funciona lateral. Una cervecería. Otra magnífica edificación, miren, es un restaurante. Y aquí lo que es el Teatro de Ombra. Estamos aquí sobre la carrera quinta. Miren qué bonito. Al fondo, este edificio es el edificio de las Esmeraldas. Y aquí tenemos lo que es el Hotel Regida. Este hotel es uno de los hoteles más antiguos de Bogotá. Aunque su ubicación original estaba en el Parque Santander. Hotel Regina, año de 1921. Aquí funciona como desde la década de 50, más o menos. Y este edificio que les está diciendo, es el edificio de la Procuraduría. Aquí otro bonito edificio. Estamos al respaldo del Parque Santander. Y este edificio era un edificio de apartamentos. Actualmente es un edificio de la Universidad del Rosario. Al fondo queda la parte trasera, lo que es el Museo del Oro. El edificio Uribe Ramírez. Miren qué bonito. Magnífico edificio. Son edificios altivos de aquí en la Avenida Jiménez. Y aquí tenemos, este ya es más moderno. Este es el edificio, el Palacio de las Esmeraldas. Centro de las Esmeraldas. Emerald Trade Center. A partir de esta cuadra, casi hasta la carrera octava, nos encontramos con casas de cambio y bastantes esmeraldas. Miren aquí en el detalle, a ver qué pasa el Transmilenio. Otro de los magníficos edificios aquí de la zona. Aquí otro de los clásicos edificios, mire. Edificio Sotomayor. Si no estoy mal, cualquier cosa me corrigen. También aquí funcionaba lo que es el café, el automático. Uno de los primeros cafés de los intelectuales aquí. Pues en ese tiempo no había internet. Entonces pues se reunían y departían sus ideas en los cafés. Después creo que quedó ubicado en un pasaje que hay a continuación. Ahorita voy a mirar y les cuento. Bueno, con el fondo allá tenemos lo que es el edificio Avianca. Este es el edificio del Banco de la República. Conta, les cuento un poquito sobre este. Y aquí tenemos el edificio Sprinter. También un clásico de la época. Y aquí encontrarán ustedes bastantes casas de cambio. En esta esquina vemos el edificio Antonio Nariño. Otro clásico, amigos. Y por supuesto aquí lo que son todos los esmeralderos que únicamente eran de la Jiménez hacia la octava. Y ahora están aquí sobre el parque de la plazoleta del Rosario. Sobre la plazoleta, miren amigos, tenemos una bonita feria artesanal. Para que ustedes detallen los productos que se consumen acá. Desde las típicas ruanas. Miren qué bonito. Bolsos. Camisetas. Les mostré un poquito. Allá también uno de esos. Allá queda el Museo del Cobre en este edificio. Ahorita les muestro un poquito. Y aquí la feria artesanal que hay sobre la plazoleta. Y este creo que es el edificio Santa Fe. Es un ícono. En toda la esquina que quedaba el restaurante La Romana. Era una pizzería y un almacén de pastas. Miren qué bonito. Estamos en la plazoleta del Rosario. Y aquí el famoso café pasaje. Miren qué bonito. Este es uno de los cafés tradicionales de la época. Periodistas, abogados. Se reunían en este sector. O se siguen reuniendo, ¿no? Hoy sobre todo los estudiantes. En este costado tenemos el edificio de la Universidad del Rosario. El antiguo, en este costado es el nuevo. Y aquí sobre esta estuvo la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada. Pero ya saben que eso fue demolida o fue destruida por los indígenas en uno de sus paros. Allá en esa esquina vemos otro magnífico edificio. Aquí para que les detalle la bella arquitectura de la entrada de lo que es la Universidad del Rosario. Mira, sí, atropellaron una a uno. Allá al fondo queda la Universidad de la Gran Colombia. La carrera es esta. Y aquí el edificio de la Universidad de la Gran Colombia. Y este fue, vean, la fina arquitectura del edificio Cabal. ¡Qué bonito! Bogotá es muy bonita, amigos. Y aquí les detalla lo que es el Museo del Cobre. Todo lo relacionado con el Poder Andrés. Todo lo relacionado con el Poder Andrés. ¡Gracias! ¡Gracias!